Hola, hola mis queridas amitas de luz, bienvenidos a la lectura del amor para el signo de Aries. Mis queridos, hoy les vamos, hoy les voy a dar gracias a estos dos angelitos hermanos que son Metatrón y Sandalfón. Los dos son angelitos hermanitos y ellos me están acompañando el día de hoy en las lecturas que les voy a hacer a ustedes. Así que Metatrón, Sandalfón, gracias, los quiero mucho. Ellos me traen a mi alegría, gloria, júbilo, me ayudan a equilibrar mi energía, nos ayuda también a toda esta comunidad a tener decretos positivos. Así que los amo mucho, a estos dos hermanitos hermosos, los quiero. Y como siempre, pues vamos a ver cuál es el angelito que los va a estar acompañando a ustedes, mis queridos Aries, en su situación sentimental. Y me están diciendo mis angelitos, Katy, baraja dos veces. Entonces, vamos a ver cuál es este angelito tan hermoso que los está acompañando. Hoy los está acompañando Jeremiel. Ya les voy a decir en qué los va a ayudar Jeremiel. Mi querido Jeremiel, él es el ángel de la esperanza, él es el ángel de los sueños, él nos ayuda a alcanzar nuestros propósitos en la vida. Y Jeremiel te dice que nuestros sueños son los que hacen que cada uno de nosotros seamos únicos. Que ellos son los que nos conectan con nuestro propósito en esta vida y nos dan un sentido de pertenencia. Que esos sueños que tú estás guardando en lo profundo de tu corazón son los rasgos subconscientes de tu ser. Y que esos sueños son tu razón de ser. Son las cosas que te darán verdadera felicidad para toda la vida. Entonces Jeremiel te dice no te hagas a limitaciones condicionadas ni aprendidas al perseguir tus sueños. Permítete sembrar y cultivar tus sueños día a día de manera diligente. Y esto los llevará a crecer a su máximo potencial. Entonces Jeremiel te hace dos preguntitas. Una es, ¿permites que otras personas definan tus sueños? Una hija, un hijo, padres, amistades, incluso la pareja misma te condiciona tus sueños. Y la otra pregunta que te hace es, ¿crees que tus circunstancias no te permiten seguir tus anhelos? Acá estamos, acá los está ayudando en un tema trascendental y espiritual y de propósito de vida para ustedes. Así que ya saben que su angelito es Jeremiel. Llámenlo por su nombre. Díganle Jeremiel, ayúdenme con esto, esto, aquello. Bueno. Hoy vamos a hacer una lectura del amor profunda. Pero acá sí nos vamos a ir a las profundidades. Vamos a hacer seis preguntas muy importantes. En el tema del amor, vamos a ver. Primero, ¿cómo te sientes tú en tu relación actual? Segundo, ¿qué esperas de esta relación? Tercero, ¿cuáles son tus miedos y qué temes de esta relación o esta personita especial para ti? Y no lo llamemos relación, llamémoslo personita especial. Porque esta lectura está dirigida para ex. O a lo mejor tienes una pareja y quieres ver cómo están funcionando las cosas con esta pareja. A lo mejor estás conociendo a alguien nuevo y quieres saber qué va a pasar con esta persona. Entonces, lo vamos a llamar personita especial. Vamos a ver cuáles son tus responsabilidades y tu papel en esta relación. Vamos a ver cómo ves tú a tu pareja. Vamos a ver cuál es esa llave o la forma correcta de interactuar con tu pareja, con esta personita especial. Y por último, cómo evolucionará esta relación. Así que acá nos vamos a ir a las profundidades. Y me quiero ir a las profundidades del caso porque es que estoy estrenando un tarot que me llegó de Estados Unidos. Y todas estas semanas que he subido videos de una manera mucho más mermada, pues he estado adentrándome en las profundidades de esta hermosura. Así que empecemos, empecemos. Vamos a ver la primera línea, donde te vamos a ver a ti en esta relación. Me dicen que va a ir cuatro veces, ok. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Ok, este eres tú. Ok, muy bien. Vamos a ver la segunda línea, que esperas de esta relación. Me dicen cinco. Ok, uno. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Qué esperas de esta relación? ¿Qué esperas de esta relación? Ok. Tus miedos, ¿qué temas de esta relación? Me dicen que barajé tres veces. Así que voy a barajar tres veces. Tres. Ok. Vamos a empezar con la lectura para seguir desarrollando las otras preguntas. Ok. Mi querido Aries. Esta primera línea eres tú en esta relación. ¿Y cómo te sientes con tu personita especial en este momento? Estás muy en silencio. Estás muy callada o muy callado. De hecho, estás aislada de esta persona. De alguna manera están separados. Porque acá es como si hubiese una renuncia a este amor. Entonces están separados. Están incomunicados, de hecho. Ustedes sienten que... Sienten que están dando muchas vueltas en círculos con esta relación. Sienten que este ciclo ya se está cerrando. O se cerró. ¿Qué esperas de esta relación? ¿Qué esperas de esta relación? Sienten que... Ustedes en el fondo de su corazón quisieran una solución, quisieran mediar con esta persona, conversar, llegar a un acuerdo, una conversación muy pacífica, muy tranquila. Ustedes quisieran... Ustedes quisieran encontrar una solución para la situación por la que están atravesando con esta persona. Ustedes... Ustedes... Ustedes quisieran encontrar el equilibrio en esta relación. Ustedes... Ustedes quisieran tener un poquito más de armonía en esta relación. Ustedes... Y la verdad de las cosas es que ustedes... 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 aman mucho a esta persona, todavía están enamorados de esta persona. Ustedes quisieran como un nuevo comienzo en esta relación. Pero... Ustedes... Ustedes igual están en como en una encrucijada, porque la... No... Es como que no... No le encuentran una... Una solución... A lo que les está pasando. Ustedes realmente estudian, piensan sobre esta situación. Estudian qué hacer, mira qué hacer. Esos son ustedes en esta relación, en este momento. Ahora vamos a ver la pregunta... ¿Qué esperas de esta relación? Bueno... Tú esperas que esta persona venga donde ti. Tú sueñas y anhelas que esta persona te haga... Se declare... Te declare su amor. Haga una declaración formal. Tengan un noviazgo. Que te... Que te conquiste esta persona. Eso es lo que ustedes quisieran... O lo que ustedes esperan de esta persona. Ustedes quisieran tener una posibilidad... Con esta persona. Una relación es que ustedes... Ustedes quisieran llegar... Al corazón de esta persona. Los ángeles me están diciendo... Cada corazón tiene un camino para llegar hasta él. Y ustedes quisieran encontrar... Ustedes quisieran llegar a esta persona. Esta persona es como su fuente del deseo... Su fuente de felicidad. Les encanta. Les encanta. Pero hay acá... Acá hay una... Acá hay una brecha entre ustedes dos. Y hay una separación. Y esa misma brecha hace que ustedes... Sientan que hayan... Que han perdido como esta persona. Ustedes se sienten... Incluso a veces desesperados. Se sienten perdidos. Sienten que los perdieron. Hay algunas situaciones... Donde incluso acá hay cargos de conciencia. Algo que hablaron... Y a lo mejor ustedes están pensando... ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? O viceversa... Esta persona hizo algo... O dijo algo... Porque esto es lo que esperas de esta relación. Esta persona hizo algo... Que tiene un cargo de conciencia... Y que provocó como ese aislamiento... Que hay entre ustedes dos. ¿Qué esperas de esta relación? Estabas esperando que tuvieras éxito... En esta relación... Que se diera a esta relación. Estabas esperando que... Esta persona... Te colaborara un poco más. Esta es una persona que... Es como ese tipo de personas que... Que... Que siente que... Que no es como que las personas... Que da tanto cariño... Sino que más bien... Como que siente que... El amor lo compra... Con cosas. Entonces... Esta es una persona que mira... Con ojos muy ávidos... Las personas... Las personas... Y valora lo que compra... Es como que... De este tipo de personas que... 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 Que ponen una balanza... Ok... Conocí a este Aries... ¿Qué me conviene este Aries? Ok... Si estoy con este Aries... Entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos llegar a tener? Es como que... Es como que... Ponen en la balanza... Muchas cosas... Pero... Cosas que son para beneficio... De esta persona... De él... O de ella... ¿Qué esperas de esta relación Aries? ¿Tú esperabas...? Acá había pasión... Acá había energía... Por eso mismo es que esta persona te encanta... Porque había mucha pasión... Y querías continuar con esa pasión... Pero algo pasó... Chicos... Algo pasó acá... Que ustedes... Están separados... Vamos con... La tercera pregunta... Y es... Tus miedos... ¿Qué temes de esta relación? ¿Tú temes que esta persona... Es como... De este tipo de personas... Que es un poquito arrogante... Que es una persona que... Económicamente está bien... Pero que es una persona... Pero que es una persona que... Que es arrogante porque... Es como que se siente... Demasiado seguro... O segura de sí mismo... Y... 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 Llega... A rayar con un poquito de la desfachatez... Esos son tus miedos... O lo que temes de... De esta persona... Especial... O de esta relación... Temes también que... Hay muchos... Están... Distanciados físicamente... Algunos están en otro país... O están muy lejos... O están muy lejos... Entonces... El... Uno de los miedos es... Si tenemos esta relación... ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque... Él está en otro país... O en otra ciudad... Y yo estoy acá... Entonces... Esto sí va a funcionar... No va a funcionar... ¿Qué temes de esta relación... Aries? Que... Igual es una relación... Que la ves un poquito complicada... Es como que te representa un desafío... Esta relación... Entonces... Es como que... Es como que una relación... Una persona que te saca de tu zona de confort... Entonces... Eso hace que tú tengas que tener... Un poquito de valor... De coraje... Para... Para estar en esta relación... Por las circunstancias... Eh... Por las que se vive esta... Esta relación... ¿Cuáles son tus miedos... Y qué temes de esta relación? Tú... Tú... Miran que no lo creas... Pero esto va muy... En lo profundo... Muy en lo profundo... De tu subconsciente... Tú sentías que esta relación... Era muy armoniosa... Era... Era como una... Una armonía perfecta... Ustedes sentían eso... Que era una armonía perfecta... Y es como que tu subconsciente... Te... Te hace un juego ahí... Porque te dices que... Tanta perfección no existe... Entonces ahí... Eh... Tu subconsciente te viene... A jugar en contra... Con respecto a esos pensamientos... Que temes también... Que esta persona... Te engañe... Que esta persona... Tú ves que... Esta persona... Es seductor o seductora... Sabe como... Sabe como enamorar... Tú lo tienes clarísimo... Sabe como enamorar... Sabe como hablar... Entonces como que... Te da un poquito de susto... Que... Que esta persona... Sea seductora... O seductor contigo... Y con otras personas más... ¿Qué te da miedo en esta relación? Que... Que igual sientes que las cosas van... Poco despacio... Y que te toca tener mucha paciencia... Más de lo normal... Que es como que te toca comprender... Muchas cosas... Tener mucha calma... Eso... Eso... Eso te inquieta... Vamos a ver... ¿Cuáles son tus responsabilidades... O tu papel en esta relación? Y mis angelitos... Me dicen... Katy, baraja seis veces... Ok... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Les dije que este tarot se va a lo profundo de ustedes... Ok... ¿Cuál es tu papel o tu responsabilidad en esta relación? Vamos a ver... Tu papel o tu responsabilidad en esta relación... Tu papel es... Eh... Analizar esta relación... O sea, tener como que... Tu mente bien sigilosa... Porque... Esta personita es un Casanova... Totalmente... Pero... Pero... Es que esta personita tiene una dualidad muy grande... Porque es una persona que es muy Casanova... Mmm... Pero al mismo tiempo... Es como un amante sincero... No... Ustedes me van a saber entender... Porque es lo que les está pasando... Eso solamente lo van a entender ustedes... Eh... Entonces... Tu papel acá es... Tener esa capacidad de... De analizar... Todo lo que está pasando en la relación... Pero sobre todo tener la capacidad de... De poder... Analizar bien a esta persona... Para que tú no repitas patrones... Antiguos... Y los traigas a esta relación... ¿Cuál es tu responsabilidad... En esta relación? Que debe ser consecuente con tus acciones... Que... Mira Arias... Tú... Esta persona es como que... Es como que te... Te lleva a una situación... Donde también... Hace que tú tengas un despertar espiritual... Y te hagas como un examen... De cómo han sido tus relaciones... Pasadas... Y cómo en esta se vuelven a repetir... De ciertos patrones... Es como que te lleva... Te... Te arrincona como hacerte... Ese examen... Y... Y revisar las consecuencias... Ese examen de conciencia... Me dicen los ángeles... Ese examen de conciencia... Y revisar las consecuencias... De lo que tú vienes aplicando... En tus relaciones... ¿Cuál es tu responsabilidad en esta relación? También... A lo mejor... A lo mejor en ocasiones... Has hablado cosas muy serias con esta persona... Ideales... Proyectos que querías llevar a cabo con esta persona... Y eso está bien... Pero a veces también hay que ponerle un poquito de diversión... Placer... Y picardía a las relaciones... No todo tan serio... No todo tan serio... Tu responsabilidad en esta relación... Tienes que esperar... El momento adecuado... Para que las cosas se den... Pero tu responsabilidad también es... Esa... Esa... Ese hombre o esa mujer... Entregado... O entregada... Que tiene su cuota de... De una persona femenina... O un hombre muy masculino... Que... Que le aporta como ese... Como ese... Como ese... Se exafila la relación... Que es... Esta persona me encanta... Entonces... También es... Es... Aportar... Esa picardía... Esa feminidad... Esa feminidad... O ese... Esa inteligencia que nos gusta a las mujeres de un hombre... Esa es tu responsabilidad... Y... Y también parte de tu responsabilidad en esta relación es tener una mayor comunicación con esta persona... Es... 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 También entregarle cariño... Eh... La... Digamos que de las dos partes tú eres la persona que es más cariñosa y más entregada... A dar... Y la otra persona no... La otra persona es como más seria... Como más fría... Como más... Más cortante... Entonces... Tu responsabilidad y tu papel en esta relación es el papel de la persona cariñosa... Para que traiga equilibrio a la relación... ¿Cómo ves tú a tu personita especial? Vamos a ver... Me dicen Katy... Garaje cinco veces... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... ¿Cómo ves a tu pareja o a tu personita especial? Vamos a ver... ¿Cómo ves a tu pareja o a tu personita especial? Personita especial también es un ex que se fue... O sea... Que ya no está en tu vida... ¿Cómo ves a tu personita especial? Una persona estable... Una persona que en cierta medida es como muy protector... O protectora... Una persona fuerte... Una persona con poder... O sea... Una persona súper empoderada en sus cosas... En sus negocios... En lo que hace... Es una persona que... Tú la deseas mucho... Mucho... Te encantaría estar noches con esta persona... Haciendo el amor... Te encantaría... Te encantaría... Te encanta esta persona... Pero también crees que es una persona que... Que es como... Como esas personas que... Que conocen a alguien... O que les gusta divertirse... Y no piensan en las consecuencias... Eso te pasa... Eso es lo que... Como ves a tu personita especial... Sientes que esta persona... De alguna manera... Es muy buena dando consejos... Es como que te... Como que tiene esa capacidad de guiarte... Hacia... O decirte... Puedes hacer esto... Esto... Tiene una muy buena capacidad para guiar a las personas... En ciertos aspectos... Pero... Pero... También... Al mismo tiempo... Esta persona tiene una dualidad muy grande... Porque en ocasiones es muy irracional... Es como que no... No piensa realmente en las consecuencias de las cosas... Y es como que a veces sientes que esta persona se pone una máscara... Es como que a veces es una persona... Otras veces es otra... Y tú dices... Es que no entiendo a esta persona... Es que no la entiendo... O sea... No la entiendo... De verdad... Muchas de estas personas... Están en pareja... O sea... Esta personita especial que a ti te gusta... Para un colectivo... Esta persona a lo mejor tiene una pareja... O a lo mejor no está en pareja... Pero tiene una ex mujer... O un ex marido... O una ex pareja... Que lo controla mucho... Entonces es como que... Es una persona que se siente muy atrapado... En la... En la interacción que tiene con... Con esa persona... Con esa tercera persona... Y a veces siente que... Que desea la libertad... Porque es una persona que lo controla mucho... A lo mejor es una persona que tiene hijos... Está separado... Pero tiene hijos... Entonces esa... Ex pareja... Eh... Lo... Lo somete mucho... Es una persona... Esto es para un colectivo... Es una persona también... Eh... Como ves a tu pareja... Es una persona que... Discute muy fácilmente... Es... Es chispita... Es una persona que tú... Tienes que tener cuidado con lo que le dices... Porque... Le gusta ponerse a discutir... En algunas ocasiones... Esta persona es un poquito fría... Yo te dije que acá... La... La... Tu responsabilidad... Era el papel de ser cariñoso... Cariñosa... Porque esta persona me muestra que es fría... Y es un... Es una persona que... Acá me... Me vuelve a mostrar que es una persona que definitivamente le gusta discutir... Así es como ves tú... A tu personita especial... Vamos a ver cuál es la llave... La forma correcta de interactuar con esta persona... Y mis angelitos me dicen... Cati baraja siete veces... Entonces vamos a ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Y nueve... ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con tu pareja? La forma correcta de interactuar con tu pareja es... La forma correcta de interactuar con tu pareja es... Tú estás esperando que... Alguien tome la iniciativa... Para tener esta conversación... Entonces tú estás como en espera... De que eso suceda... En espera del juicio... Que espera del juicio es... Que esta persona... Que esta persona venga... Y hable... Enfrente... Enfrente... Las consecuencias... De sus acciones... Que dé una explicación de por qué dijo o hizo esto... Entonces... La forma correcta de interactuar con tu... Con tu personita especial es... No estar en espera... No estar... No dedicar tanta energía... En espera de esto... Hay algunas cosas que tú dijiste... O hiciste que te causan un poquito de mordimiento... Y lo que... De remordimiento... Y lo que los ángeles te dicen es... Esto no es lo correcto... Esto no es lo correcto... Tú no tienes por qué... Estar en este estado... La forma correcta de interactuar con tu pareja... Es que cuando tengan esa conversación... No... No lo juzgues... Sin antes escuchar... Que no sea esa conversación donde tú... Donde tú le reclamas y le reclamas... Porque entonces no van a llegar a ningún acuerdo... Tú vas a explicar tu posición... Pero... La forma correcta de interactuar con esta persona... Es que tú también dejes que él se explique... La forma correcta de interactuar con tu pareja... Es aclarar las cosas... Y volver a ese punto donde ustedes se complementaban... Tenían una pasión... Una química... O sea... Cuando ustedes estaban juntos y tenían noches de placer... Realmente se regalaban mucho placer... Volver a tener esa iniciativa... Donde ustedes se decían... Hagamos esto... O aquello... Acá había muchos celos... Muchos celos... Acá alguien te vigilaba mucho... Qué hacías... Con quién hablabas... Quién iba a tu casa... Tal cosa... Tal otra... Entonces... La forma correcta de interactuar con esta persona... Es dejar esos celos de lado... O viceversa... A lo mejor esta persona era muy celosa contigo... Hablar siempre con la verdad... A lo mejor tú... Tú sentías cosas y no las decías... Para no crear un conflicto mayor... Los ángeles te dicen... No... Tienes que expresarte y hablar con la verdad... Eh... También... La forma correcta de interactuar con tu... Con tu persona especial... Eh... Tú... A ti te daba miedo mostrar... Lo que sentías... O sea... Como mostrarte o abrirte completamente a esta persona... O viceversa... Entonces... Eh... También acá... Veo mucho que... Hay... Hay personas que se aferraban... Como al pasado... Cosas que le han pasado... Situaciones que les han sucedido en un pasado... Pero... Más sin embargo... No es como que... No es como... No es como un apego que los impida avanzar al futuro... No... Es como que se aferran al pasado... Pero... Veen el futuro... O sea... Piensan en su futuro... En qué quieren... Etcétera... Entonces... Eh... Más sin embargo... Ahí... Les da miedo mostrarse... Viene de eso... De que se aferran a cositas que le han pasado en el... En... En situaciones o relaciones anteriores... Entonces... Por eso les da un poquito de miedo abrirse del todo... Y... Eh... La llave o la forma correcta de interactuar con tu persona especial... Es... Ustedes sienten que... Todo con esta persona como que es una prueba muy grande... Es como que un sacrificio muy grande... Es como que algo muy difícil... Es como que una relación que todo el tiempo se pone a prueba... Y... Y... Lo que te dicen es... La llave es... Pensar que esto fue la última dificultad... Y disfrutar... De esta relación... Y... Vamos a ver... La última pregunta... ¿Cómo evolucionará esta relación? Vamos a ver... Como va a evolucionar esta relación... Bueno... Esta persona... Te espía mucho... Te va a seguir espiando por tus redes sociales... qué es lo que vas a estar haciendo, esta persona te sigue deseando mucho, mucho. Acá hay muchas habladurías acerca de esta relación, personas que opinan sobre su relación, entonces van a seguir como esas habladurías, pero esta carta es muy buena porque acá me dice que va a haber un nuevo comienzo, va a haber un punto de partida y va a haber un nuevo comienzo, entonces va a haber una comunicación, algo va a pasar que va a hacer que esto empiece de cero, empiece de cero. Esta persona te desea demasiado, no puede contenerse, es que le encantas, le encantas, le encantas. Mira, se vienen conversaciones largas, conversaciones profundas, conversaciones de corazón a corazón, esta situación se va a arreglar, esta situación se va a arreglar. Van a venir momentos de compañía muy agradables, si ustedes anteriormente se veían, va a volver a suceder. Pero lo importante es que acá van a llegar a charlas, van a tener conversaciones muy profundas acerca de lo que pasó. Ellos quieren esa búsqueda de ese amor y esa aventura contigo. Esta carta cierra la lectura de una manera espectacular. Esta persona aprendió, esta persona despertó, esta persona tenía vicios y está sanando esos vicios. Vicios, llámale de que era una persona, el vicio que yo veo acá de esta persona es que es una persona que le gusta mucho discutir y es una persona que hace las cosas sin consecuencia, como que no mide mucho las consecuencias. Esos son los dos vicios que me muestra la lectura. Pero esta persona aprendió su lección y está sanando esos vicios. Eso es una muy buena, o sea, este es un muy buen cierre. Vamos a ver cuál es el consejo de los ángeles, porque ustedes saben que eso es lo más, lo más, lo más importante. Y mis angelitos me dicen que barajé tres y seis veces. Aries, para ustedes la lectura es larguísima, pero necesaria. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Les dije en la lectura que ustedes como que le ponían como mucha seriedad a la relación. Y les dije, relájense un poquito. Está bien discutir qué es lo que se quiere en una relación, pero también hay que ponerle una cuota de diversión. Entonces, lo que te aconsejan tus ángeles es diviértete en esta relación, deja que las cosas fluyan. Diviértete. Y mira, mira esta situación desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Cuando ellos te dicen que lo mires desde otra perspectiva, los ángeles te dicen que estás viendo solo una parte de la realidad. Y que es importante que tomes distancia para que puedas ver toda la situación y amplíes tu perspectiva. Ellos te sugieren que te pongas en la posición de la otra persona, tratando de imaginar cómo se sienten, cómo piensan, sin culpar a nadie de lo que sucede. Y ten la certeza de que lo que vives hoy es lo mejor que te puede pasar. Que hasta ahora has reaccionado automáticamente a toda esta situación. Y que los ángeles te invitan a reflexionar antes de actuar, porque esto te va a permitir ampliar la perspectiva. ¿Vieron? Se los dije, se los vine diciendo en esta lectura. Aries, espero que te haya gustado tu lectura. Los quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones.